Hola, Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos aquí en este espacio del Economista. Y bueno, ustedes tienen muy buenas noticias con el lanzamiento de este fondo NextGen. Cuéntame de él. Muchísimas gracias, Pati. La verdad es que estamos encantados, ahora sí que con manteles largos, por dos razones fundamentales. Una, porque estamos inaugurando este fondo NextGen, que va a entrar en la parrilla de los fondos de Vector. Y la segunda es porque estamos haciendo una alianza estratégica con Franklin Templeton para toda la parte de la metodología del fondo. Creemos que este producto puede ser un diversificador perfecto para cualquier cartera que vaya a mediano o largo plazo. Creemos que estamos invirtiendo en las empresas del futuro y eso creo que va a ser muy positivo para poderlo diversificar y para que también, ¿por qué no?, comprar las empresas que creemos que pueden tener el mayor crecimiento, no nada más hoy, sino hacia el futuro. Sí, este fondo es multitemático y tiene como un enfoque de estas megatendencias. Cuéntame de estas tendencias. La verdad es que eso es lo que más me gustó de este fondo. Es un fondo disruptivo, prácticamente único en el mercado. Y lo que va a interinvertir es en toda la parte de robótica, inteligencia artificial, por ejemplo, que ahorita hemos visto como las empresas que han estado incursionando en estos proyectos tan importantes, no nada más del presente, sino del futuro, pues han tenido movimientos en sus acciones bastante positivas. También va a invertir en toda la parte de energías limpias, que eso también creemos que el Vector es un elemento muy importante. Toda la parte de la responsabilidad ambiental, social y de gobernanza, todo lo que es el ASG. Y también va a estar invirtiendo en empresas que van a estar invirtiendo en la nube, robótica, toda la parte de telecomunicaciones y en todas las empresas novedosas que creemos que van a tener mucho potencial de crecimiento. ¿Cómo fue que nació este fondo? ¿Ustedes lo crearon en función de las megatendencias? ¿Los clientes ya les estaban preguntando sobre tener un portafolio de este estilo? ¿O cómo fue? Lo interesante es que fueron dos factores. El primero es que vimos que en la industria de fondos de inversión en México, que tenemos más de 600 fondos, vimos que no había un producto con estas características, que fuera multitemático, que estuviera invirtiéndose en las empresas del futuro y también que algo muy interesante es que tiene una metodología cuante, que nos va a ayudar a toda esta parte de la selección de emisoras. Y el segundo criterio fue que las nuevas generaciones cada vez más quieren incorporar dentro de sus estructuras y de sus portafolios este tipo de productos que creemos que van a tener muy buena rentabilidad. Hay que mencionar que son de renta variable, hay que tener plazos de sugerencia de inversión de mínimo un año, pero creemos que pueden tener un buen potencial de crecimiento. ¿Cuál es el perfil del inversionista que puede ser un interesado en este tipo de fondos? Nosotros vemos este producto, Fatih, como un producto que puede ser diversificador de portafolios. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser un muy buen diversificador de una cartera, de algún cliente, que tenga algunos otros instrumentos, puede tener de corto o mediano plazo y poner un porcentaje en el fondo Next Gen. Creemos que sería una muy buena administración del riesgo y diversificando para que también potencializar los rendimientos. Y el otro perfil sería para un cliente que va a largo plazo. Como cualquier fondo de renta variable, lo mínimo sugerido es de un año para que dejen madurar la estrategia de inversión y más con empresas que van a estar, que son muy disruptivas y que van a tener volatilidad, pero también creemos, muy buena rentabilidad. Mencionaste hace un momento el tema de que es una estrategia cuán. ¿Nos podrías explicar brevemente de qué se trata? Toda la parte de los modelos cuánticos, lo que ayudan es un poquito al componente humano. Cualquier persona puede estar asimilando y estudiando a lo mejor 2.000, 3.000 emisoras. Con la parte cuánta, por ejemplo en Vector, podemos analizar 14.000 empresas en más de 70 países. Entonces, eso es la potencia que te da una inversión cuánta. ¿Algo más que me quieras comentar sobre el fondo? Pues no, realmente que estamos muy contentos que nuestra alianza estratégica con Franklin Templeton y que creemos que va a ser un producto que puede estar en cualquier cartera de mediano y largo plazo y creemos que va a tener un muy buen potencial de rendimiento.